Nosotros fuimos donde el chamán para que nos ayude con las chicas, ¿no? Sí, pero no funcionó. Bueno, tal vez no funcionó como nosotros esperábamos. No te entiendo. Pepe, creo que el chamán se equivocó y nos hizo un hechizo para atraer a los hombres y no a las mujeres. ¿Qué cosa? Me voy al cine con... ¡Ay, te vas a ir al cine y nos vas a llevar a tu madre! Porque déjame terminar, déjame terminar. Me voy al cine con Charo. ¿Solo los dos? ¿Solo los dos? Lamento haberte molestado. Y si... ves que todo lo tomo a la broma... es porque necesito reír... para no deprimirme. Te juro que ya no te voy a volver a molestar. Eso espero. Estamos peor que antes, Pepe. ¿Te imaginas cómo va a ser nuestra vida de ahora en adelante? ¡Me muero! ¡Chicos, corran! ¡Aquí están los huempos de Pepe y Tito, mi muero! ¡Pero qué hombres! ¡Pepe Tito! ¡Pepe Tito! ¡Pepe Tito! Sería horrible. Al final, todo lo que nos dijeron en la fiesta se va a convertir en realidad. ¡Pepe! ¿Cómo se va para sacarnos de esta maldición? Me alegra mucho que salgas con Lucho. Bueno, pero que quede bien y claro que si salgo es por mí. La brujería no tiene nada que ver en esto. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Está bien. Está bien. Calmémonos, ¿sí? Tranquilicémonos en lugar de actuar impulsivamente. Aquí el único histérico eres tú. Mejor tomemos un taxi y regresemos a la casa, ¿sí? ¡Taxi! Vamos. ¡Taxi! Ya, Pepe, apúrate. Yo también necesito bañarme para sacarme la maldición. Lo siento, hermano. Voy a estar bastante rato acá. ¡Misa, ya no eres tú! Pepe está adentro. Pepe, necesito el baño. ¡Un toque, vieja! Doña Nelly. ¿Qué? ¿Qué te pasa, Mequedrefe? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes? ¿Tú sabes quién era de una casa? ¿Tú sabes quién con quién está? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huele esa mujer! Seria, pero fue barato, ahí fue. ¿Sí? Me equivoqué, dipote. Paco y Roberto van a estar oliendo a chica por un buen rato. Aló, señorita. Soy Nicolás de las Casas. Me han robado el auto. Sí. Una pregunta. ¿Tengo que ir personalmente a la compañía de seguros o ustedes me pueden enviar un broker? ¿Ya? Ya. Ok, entonces tengo que ir a poner una denuncia a la comisaría primero. Ya, ok. Gracias, señorita. Hasta luego. La chica del seguro dice que tengo que ir a la comisaría a poner una denuncia. ¿Me acompañas? Ya. Por favor, ya no vamos a las lomas. Vamos a la comisaría. ¿Le robaron el carro, joven? Sí. También. ¿Cómo dejas su carro ahí? Por ahí siempre roban. Ay, Charito. Ya estoy, ya estoy. Ay, por favor. Por Dios. Ay, ya vamos. Ay, Tere, no exageres. Es solo una salida al cine. Ay, Tere, no exageres. Es solo una salida al cine. Ay, Charo, no. No es solo una salidita al cine. Están volviendo a salir después de mucho, mucho tiempo. Bueno, sí. Es verdad. Ay, vamos, que el amor no espera. Ay, tu bolso. Ay, que regreso tu bolso. ¿Y qué guardas ahí, ah? Pues... Ay, caramba, qué elegante es el hombre. Miren qué guapísima está la Charo. Ella siempre está guapísima. Déjenme tomarles una fotito. Ay, por favor, Gilberto. Con la cámara que tienes, ni hablar. Es un vegetatorio. Yo no pensaba tomarles la fotito con mi cámara. ¿Y entonces qué? ¿Le vas a pedir al Peter? Le hablar, ¿ah? Yo no quiero nada con esa gente. Le iba a tomar con tu nueva cámara. ¿Es mía? ¿Es mía? Es lo último en tecnología. Ay, por favor, tú me harto, Gilberto. Ay, miren, miren. Díganme si mi esposo no es una maravilla. Qué bonito gesto, don Gilberto. ¿Y cómo se hace? Voy a tomar una foto. Bueno, no tengo ni idea cómo se toma. No, no, no se preocupe. Me he dejado el Manuel Napodiga. A ver, a ver, yo sé tomar la foto. Charo, ponte al costado de Lucho. Lucho, agarra la cintura. ¿A qué? A ver, este, por favor, mami. ¿Qué? ¿Te puedes ubicar un poquito a los laterales? No, no, nosotros también. No, nosotros cuatro. Está bien. Y uno, dos, tres. Regio. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Bueno, se ve. Guau, qué bien se ve. Ay, qué linda. Claro, cómo no se va a ver bien si mi cámara es lo último en tecnología. Bueno. Nos vamos, Charo. Sí, claro, vamos. Oye, Charo, si en la primera cita mi hermano te da un beso, no se lo niegue. Vamos, vamos, vamos. Chao, chao. Chao, que les vaya bonito. Falta así poquito para que esos dos regresen, ¿no? Bueno, bueno. Eh, papá, toma mi foto, ya lo encuadré. Tú solamente aprietas acá. Ahí, ahí. Ok, cuida todo. Mami, no, yo, no sola. Qué mala eres. A ver, pues, pónganse de una, a ver, caramba. No quiere, no quiere, ya. A ver, y... A ver, 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 a ver. Gracias. Nicolás, ¿dónde está tu carro? Hace tiempo que no venía al cine. Yo igual. Ay, ¿cómo será la película? Aquila, gracias, verla en 3D. Ay, pero Lucho, después de todo lo que me ha contado Tere, la verdad que me da un poco de miedo. Ay, la Tere es una exagerada, no le hagas caso. Bueno. ¿Está bien aquí? Sí. ¿Sí? Sí, está perfecto. Ajá. Ajá. Tengo todo lo que quiero Quiero todo lo que tengo Lo llamo para agradecerle. Es usted muy gibieroso. No, no, no. Infinitas gracias por los regalos, Mariano. Mi mujer está tan feliz. Ella jura que se los compré yo. Y estos lentes nos los ponemos cuando empiece la película. No, Charito, es un regalo del cine. ¿De verdad? Sí, para usarlos en la playa. ¿En serio? ¿Te los pruebas? Ay, pero qué lindo detalle. ¿Qué tal te quedan? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? Uy, se te ve guapísima. Ay, Lucha, pero yo nunca voy a la playa. No importa, es una broma. ¿Qué? Oye, qué tonto. Se lo robas. ¿Cómo me quedan? Bueno, a ti todo te queda muy bien, ¿no? A ver, ponte los tuyos. A ver, ¿eh? ¿Qué te parece guapísima o no? No, definitivamente a ti no te quedan bien. ¿Qué cosa? Pero, me parece que es muy bien. ¿Te acuerdas la primera vez que fuimos al cine? Claro, fuimos a ver La Bella y La Bestia, ¿no? Sí, recuerdo muy bien. Tú decías que eras la bella y yo era la bestia. ¿Eras? No me hace gracia. ¡Ay, Lucho! Muy gracioso. Es la primera vez que venimos al cine. ¿La primera de muchas? Eso espero. Charo, hay que ponerse los lentes. Ay, verdad, verdad. ¿Jack? Vamos a ver. We know you're in possession of a map. You could guide an expedition. I'll go to his own ship. What has become of my beloved Pearl? ¿De usted? Blackbeard. Mira, mira, mira. Claro que el encanto y el abrigo. Pero le debe haber costado una fortuna. Bueno, verdad que mi Nelicita se lo merece. Y de la cámara no se diga nada. Se quedó fascinada. Yo tuve problemas para manejarla. Pues las cosas modernas no me van mucho. Señor Mariano, disculpe que abuse de usted, pero quiero pedirle un favorcito. A mi Nelicita le encantan las joyas. Podría comprarle un Nelicita. Podría comprarle un Nelicita. No sea malo, pues. Ya. Podría ponerle una tarjetita que diga, para mi palomita. ¿Ah? A quien amo con locura. Eso es. A verdad, eso se lo puse al abrigo. Entonces podría ser para mi palomita. Por hacerme el hombre más feliz de la vida. Eso es. Y otra cosa. Disculpe, disculpe, pero... Nelicita nunca ha salido del país. ¿Podría comprarle un boletito de avión? ¿Ah? Sí. ¿Para la isla de Pascua? Ah, verdad, pues. No. Podría ser. Bueno, el vestido del quinceañero ya está escogido. Ese hilo dental me quedaría regio. Para estar quebrada con mi cuerpo caribeño. Sí. ¿O es? ¿Este dorado? Teresa. ¿Has visto Biscova? Ay, mami. ¿A quién le vas a pegar? Viserable de tu padre. ¿Dónde está tu carro? Contesta, Nicolás. ¿Qué pasó? ¿Chocaste? No, no choqué. Entonces, ¿dónde está tu carro? No lo sé, Nona. Me lo robaron. ¿Qué cosa? Venimos de la comisaría ya. Ya pusimos la denuncia. ¿Y cómo así te lo robaron? ¿Te encañonaron? ¿Te pusieron un arma en la cabeza? No, no, no. Nada de eso. No vi cuando lo robaron. Estacioné el carro en una calle y... Cuando regresé, el carro ya no estaba. ¿Dónde lo estacionaste? La calle se llama Hurtado Rosas. ¿Y en qué distrito queda? En Santa Vértiz. ¿Santa Vértiz? ¿Ese barrio tan peligroso? ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué fueron? Fuimos a ver a una amiga. ¿Por qué le vas a pegar a mi papito? ¿Por qué me engañó? ¿Con la maricucha Fluker? No. Yo no hablo de ese tipo de engaños. Me mintió. Y yo como una sonza le creí todo. Pero ya se descubrió la farsa y ahora va a ver de lo que yo soy capaz de hacerle por burras de mí. Ay, ¿pero qué hizo? Teresa. Teresa. Las flores. El abrigo. La cámara. Todo, todo eso era una farsa. Él no compró ni un solo regalo. ¿Estás segura? Claro que sí. Estoy segura. ¿Cómo cree que iba a comprar? ¿Con qué plata? Si lo único que tiene de ingreso en la bodega y eso con la justa se alcanza para comer. Y los ahorros que tiene están miserias de los guardias en el zapato que no llega ni siquiera a 500 soles. Pero... capaz se sacó la lotería. ¿Cómo se va a sacar la lotería si él tiene mala suerte? ¡Ya sé! ¡Ya sé lo que pasó! Seguro falleció un tío en Chalhuanga y le heredó. ¡Le heresa, por favor! ¡No lo defiendas! ¡No defiendas a tu padre! ¡Me engañó! ¡Me mintió! ¡Lo escuché hablando por teléfono con Mariano Pendevis! ¡Fue él quien compró todos los regalos! Ya lo sabía. ¿Qué cosa? Yo sabía que Marianito estaba detrás de los regalos. Teresa tenía razón. Parece que las cosas se van a salir de la pantalla. Es increíble cómo avanza la tecnología. Tenemos que traer a Jaimito. Lucho le va a encantar. Sí, mi amor. Perdón, la costumbre. Raúl, ¿no te parece que estamos muy atrás? No, a mí me parece que aquí estamos bien. Ay, yo preferiría ir más abajo. ¿Cómo vemos? Bueno, vamos. Tengo todo lo que quiero Quiero todo lo que tengo Me gusta estar así contigo Acelerando tus latidos Solo quiero ver tus ojos Cuando se oculte la luna Poder decirte lo que siento Así que fueron a la casa de una amiga. Sí, una amiga mía. Obviamente es una amiga tuya. Mi nieto no tiene amistades en ese lugar. Y se puede saber por qué no fueron en taxi. Nona, tranquila. Tranquila. Mira, de nada sirve llorar sobre leche derramada. Ya pasó. Te han robado un carro no un celular. Sí, pero tienes seguro. Claro, ¿y quién paga el seguro? Tú, Nona. Claro, la Nona paga, ¿verdad? ¿Qué importa que te roben? Te prometo que voy a tener más cuidado. Eso espero. ¿Qué? Voy a ir a mi casa. ¿Quieres venir? No. Quiero recostarme un rato en mi cama. Gracias. No, no. 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 A pensar Que lo que es tuyo sonido Es difícil comprender Si, que fuerte, loco ¿Tú sabías que Mariano compró todas esas cosas? ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque no quería hacer quedar mal a mi papá ¿No querías hacer quedar mal a tu papá? ¿No te das cuenta que tu padre se estaba aprovechando de tu novio? ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¿Qué pensará Mariano? Que nosotros somos unos aprovechadores Que estamos tratando de vivir de él ¡Dios mío, qué vergüenza! ¿Cómo crees que nos está catalogando que somos unos convenidos? ¡Por favor, Teresa! Mamá, no creo que él esté pensando esas cosas de nosotros ¿Tú sabes lo que acaba de hacer tu padre? ¿Tú sabes lo que acaba de hacer el fresco? ¡Le ha pedido una joya! ¡Que me compre una joya para regalarme! ¡Dime si eso no es aprovecharse de la bondad de Mariano! ¡Pero lo está haciendo por ti! ¿Por mí? Yo no soy capaz de apoyar una mentira ¡Yo odio la mentira! ¡Pero ponte en el lugar de mi papá! ¡Jamás! ¡Yo no soy una mentirosa! Mami Yo escuché cuando mi papá hablaba con Marianito Él quisiera darnos muchas cosas Pero no puede ¿Y es su culpa? Por su falta de admisión No deberías hablar así de mi papá Él te ama de verdad Es verdad que él te mintió Y que te dio todos esos regalos Pero lo hizo Lo hizo para verte contenta, mamá Para verte feliz Deberías valorar eso ¿Y qué cosa ha conseguido? ¿Revolverme el hígado? ¡Nada más con esa mentira! ¡Mamá! Marianito Está dispuesto a hacer cualquier locura de amor por mí No le importa Si soy bonita o fea Si soy gordo o flaca No le importa Él me acepta tal y como soy Mírate tú con mi papá Tienen tantos años juntos Y mi papá Estaría dispuesto a poner el mundo a tus pies Solo para que tú seas feliz Deberías sentirte muy afortunada De tener un hombre como él en tu vida Te asustaste, güey Te asustaste Oye, Charito ¿No quieres una canchita, una gaseosa? No, no te preocupes Ya gastaste bastante en las entradas Ay, una gaseosa y una canchita no me va a hacer pobre De serio, Lucho, no me provoca nada De regreso Ya regreso Ya Shhh 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 Siéntate hoy Luis ¿Aló? Sí, 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 soy yo Espérame un ratito Es una llamada De trabajo bien importante Ya vengo, ¿ya? Oye ¿Qué le pasa a Nicolás? Yo entiendo que esté molesto por lo del carro, pero No era para que me hable así No pueden ubicar el carro Sí, seguramente desconectaron el GPS Bueno, gracias de toda forma, General Gutiérrez Hasta luego Al parecer desconectaron el GPS del auto Es una vaina, estos chorros se la saben todas, ¿no? ¿Sabes dónde no hay delincuencia, mi querido Nicolás? Aquí, en las lomas ¿Sabes por qué? Porque aquí vive la gente bien No, no, ¿tú también con eso? Nicolás, estamos muy preocupados por ti ¿Qué hacías metido en ese lugar? Yo te dije que fui a acompañar a Grace ¿Y por qué no la dejaste ir sola? Esa gente se maneja muy bien en micro ¿Por qué es mi enamorada? No iba a dejar que vaya sola Te han podido asaltar Robarte la billetera, cortarte la cara ¿Sabes lo peligrosos que son esos delincuentes? Pero, Nona, justamente por eso no podía dejar a Grace ¡Pero por favor! Mira, Grace puede caminar por esas calles sola A las doce de la noche Y nadie la va a asaltar En cambio, tú Tú eres blanco, papito Nosotros sí que corremos peligro Discúlpame, Nona, pero Tu comentario me parece de lo más ridículo Pero no deja de ser cierto Mira, Nicolás Hay lugares donde nosotros no podemos entrar Y tu carro Obviamente Era un imán Era un imán para los rateros de ese lugar Nicolás Entiende por favor de una vez Esa gente es muy distinta a nosotros Ya ves la zona por la que se mueve tu enamorada ¿Vas a volver a ese lugar? Después de lo que pasó Creo que no ¿Y cuando Grace vaya sola, qué? Tú mismo has dicho de que no la ibas a dejar sola Si sigues con Grace, hazte la idea Que vas a frecuentar esos ambientes todo el tiempo ¿Qué haces tú aquí? ¿Usted trabaja aquí? Yo soy el gerente de Relaciones Públicas Mucho gusto, señor gerente de Relaciones Públicas Yo soy el nuevo gerente de mantenimiento A sus órdenes ¿Y quién te dio el trabajo? El mismísimo señor Miguel Ignacio El gerente general de la constructora Y el padre de mi amigo, Enrico Olás Miguel Ignacio dejó que trabajaras aquí Así es, sí Es que él tiene buen ojo para los talentos Sabe que con mi simpatía y mi carisma Voy a llegar lejos en esta constructora Bueno Bienvenido a la empresa entonces ¿Te lavaste la mano? ¿Sí? ¡Vámonos! ¡Todo el mundo ha preparado! ¡Porque llegó el baño de Nantes Públicas! ¡Este día, chicos! Y él tiene una hija maravillosa Que intenta heredernar a él ¡No! ¡Papá, te pregunto! Y Cap'n Jack, por supuesto, se acercó en el medio Angelica Had a relationship with Jack Sparrow And Jack corrupted her ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Esto se pone bueno ¡Tú y yo adentro! ¡A todos los invito! ¡Porque a tu país sitio! Esto se pone bueno Esto se pone caliente ¡Ajá! ¡Ajá! I've got nothing against your friends, I like your friends Now things have obviously changed for us I have to help Charles finish his movie Be good for you to spend some time with kids I'd have forgotten the slave that are in your hands Oh my God What happened to you? Sorry, I confused her with another person Who cries so much? Charo? Raúl? Perdón por agarrarte la mano ¿Le estabas togando la mano? Hey, pensé que era Renata, ¿no? Me confundí Y este hombre también me estuvo agarrando la mano No, 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 señorita ¿Usted quién primero me tocó a mí la mano? Yo pensé que era Charo Ay, pero yo pensé que eras tú Charo Es tu vecina, ¿eh? Sí, soy su vecina Bueno, obviamente ha sido toda una confusión Así que calmémonos y disfrutemos de la película Cambiemos el sitio Solo quiero ver tus ojos Cuando se oculte la luna Poder decirte lo que siento Y robarme tu corazón Qué rico el perfume de Paolita Ay, sus manitos Con poquito de labial de repente Ay, qué cheche Ay, qué cierto Ay, qué riposa su espaldita ¿Qué estás haciendo? Ah, si estoy primero a tu sitio Paolita, ¿eh? Un poquito sucio ¿Puedes salir de mi sitio, por favor, Joel? Ay, no te olvides, ¿ah? Puedes contar conmigo para cualquier cosa Uy, qué chico para más odioso Y raro ¿Cómo no bailes tú? ¿Cómo lo bozas tú? ¿Cómo lo bozas tú? Ok, ok, abres y todo el mundo ¿Has oído qué feo se ríe la mía de Raúl? ¿Ah, sí? No, yo la he escuchado Igual que esa cotorra que teníamos, ¿te acuerdas? La cotorra La cotorra ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Clotín Clotín ¿Alguna vez? Por favor Ah, es una experiencia única, extraordinaria Además, podríamos estar los dos juntitos, ¿ya? En el velero, tomando sol Tú con tu bikini Y yo con mi ropa de baño Disfrutando del sol, la vida Y todo eso Es muy lindo, ¿ah? Ay, Bruno No, no sé qué hacer con Nicolás Un día de estos los van a secuestrar Como siga haciendo visitas por esos barrios marginales Tranquila, Franchequita Tranquila, mi amor Tranquilita Oye, ¿y qué fue de la secretaria de Miguel Ignacio? ¿No es que tenía interés en ella? Ya no sé qué pensar Mira, dentro de poco Se va a olvidar de la mudita Hay que tener paciencia Mira a Fernandita Borró de su vida Al hijo de Charo ¿Ya ves? Adivinen la última Mi papá contrató a Juan González a la constructora ¿Pueden creerlo? Nunca le había visto esa cara a Claudia Parecía tan indefensa Caramba, Miguel Ignacio Como si no la conocieras Esa mujer es una loca ¿Aló? Francesca ¿Cómo es posible que le hayas dado trabajo al nieto de Nelly? ¿Pero qué te ocurre, Miguel Ignacio? ¡Ese muchacho es un piraña! Hola, palo Mamita Hola Te traigo un regalito Sí Pero tienes que cerrar tus ojitos Ya Ahora puedes abrirlos ¿Te gustan? Sí Está muy bonito Dime una cosa, Gilberto Dime ¿A quién debo agradecerle? ¿A ti o a Mariano? Ya vine ¿De qué quieres hablarme? De Nicolás Obvio Si es de lo único que hablas Pero esta vez es diferente No hay conocida el lado oscuro de mi enamorado Joven Nicolás Me enteré por su nona que le robaron el carro Qué lástima Sí, es una lástima, Peter Pero ¿cómo se va a meter por esa zona? ¿Cómo se le ocurre? Ya fue, ¿sí? Ya fue Bueno Para la próxima hay que ser más cuidadoso ¿Ah? Lo seré Con permiso Peter ¿Tú crees que Mi relación con Grace tiene futuro? Por lo que me pregunto Usted y la señorita Grace Ya fueron No No sonó muy convencido que digamos Grace y yo tenemos problemas Y eso me preocupa Todas las parejas en el mundo tienen problemas Sí, lo sé, Peter Pero Grace es tan Complicada Y a veces es tan Celosa Y es tan ¡Ah! ¿Sabes lo que pasó en la heladería? Nos encontramos con Mía, Adriana y Alejandra ¿Y sabes cómo reaccionó Grace? ¡Le volteó el helado en la cabeza a Alejandra! Bueno, la señorita Grace no es ninguna loca tampoco, ¿no? Alejandra algo le habría hecho Ese es el problema de Grace, Peter No tiene correa No tiene correa Piensa que todo el mundo la quiere ofender La quiere atacar La quiere humillar Pero no es así Ellas solamente le hicieron una bromita Y Grace no la entendió ¡Helado de mote con quinoa! Grace, esa es una provocación Yo sé que no tengo que sentirme menos por ser de la sierra Pero ella me estaba insultando, Margarita No fue una broma No, señor Lo hizo por fregarme ¡Ay, cómo lo detesto! Yo le hubiera tirado el helado en la cabeza ¿Qué crees que hice? Amiga, por fin eres una de las mías ¡Te felicito! Aunque pensándolo bien, aparte de eso Yo le hubiera pateado Y le hubiera jalado el pelo Y le hubiera tirado el pelo Y la carita Y bueno, ¿y qué hizo tu adorado Nicolás al respecto? Nada Salió en su defensa diciendo que era una broma ¿Qué? ¡Te me caíste, Nicolás de las casas! O sea, aparte que no quiere fuese contigo Ahora, esto ¡Esto! Conozco perfectamente la broma de las amigas de la señorita Fernanda Y créame que... Después de la heladería Mientras estaba manejando mi carro ¿Sabes a quién vi? A la chica del tío Raúl ¡Ah! De todas maneras la has visto ¡Es imposible no voltear a verla! ¿Qué me lo vas a decir a mí? Ya, pero no fue con ninguna mala intención, Peter Yo solamente tengo ojos para Grace Pero claro, si ves un monumento de mujer como ese ¿Cómo no vas a voltear a verla, Peter? ¡Somos hombres! No podemos ir contra nuestros impulsos ¿Y sabes qué hizo Grace para que no la vea? ¡Me tapó los ojos! ¡Y por eso choqué! ¿Chocó? ¡Sí! Lo peor de todo no es eso Es que también me robaron el carro Y esto, por favor, no se lo digas a mi nona El robo fue por su culpa Porque me dijo Nicolás, quiero que me acompañes a la casa de una amiga Donde vivía la amiga En una zona horrible Súper maleada Salimos de la casa de la amiguita Y mi carro Desapareció ¡Viejos! ¿De dónde vienen? ¿Del cine? ¿Del cine? ¿Ah, Caracas? ¡Qué bueno! ¡Qué lindo escuchar eso! ¿Y qué tal te fue a ti? ¿Conseguiste trabajo, no? No, viejo Ya lo sabía Mañana mismo vamos a ir a... ¡Mentira! ¡Contra el chavo! ¡Ay! Pero por supuesto que el regalito me lo tienes que agradecer a mí, pues, Palomit ¡Mentiroso! Ni ahorrando 20 años podrías comprarme un collar tan caro como este ¡El Peter me prestó! ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Claro que me gusta Es precioso Pero no me gusta que me mientas, Gilberto ¡No me gusta que me mientas! ¡Lo escuché todo! ¿Todo? Sí Me escuché todo Todos los regalos que me hacías no los pagabas tú ¡Lo pagaba Mariano Pendevis! ¡Y no me digas que escuché mal porque me molesto peor! Está bien, Palomita Me descubriste Pero todo lo hice por amor ¡Felicitaciones! ¡Ah, sí soy un winner, Pei! ¿Y dónde estás trabajando? ¿Está en una empresa? ¿Pero dónde? ¿De qué? Una empresa, Pei Una empresa muy importante ¿Y haciendo qué? Haciendo de todo un poco, viejo Tú sabes cómo es en una empresa, ¿no? Uno empieza de abajo, paga su derecho de piso De poquito a poquito va subiendo Ah, pero eso sí, ah Tengo mi propia oficina, ah, sí Y mi secretaria personal, así Recontra buena, riquichichichima Pero portate viejo, él, ah A uno, la flaca ¡Caramba! ¡La familia en pleno! Charo Lucho Muchacho Mañana quiero que vayas a la oficina Más temprano en lo normal, ¿sí? Tenemos una reunión de personal Sí, jefe Permiso ¿Jefe? Escucha, Melisita Desde que ese señor apareció con sus mimos y regalos Solo un triste y horrible pensamiento asaltó mi mente Que nuestro matrimonio te había arruinado la vida Tú tan acostumbrada a lo mejor Y yo solo pudiéndote dar regalitos que no estaban a tu altura Gilberto Los ojitos te brillaron cuando recibiste esas florcitas Y ni que se digan Con lo del abrigo, mira cómo te pusiste Y la camarita digital Gilberto, por favor, déjeme hablar Solo te quiero pedir una cosa Que me entiendas Si después de esto No me quieres volver a ver Lo voy a comprender Pero, ¿sabes? Valió la pena Aunque fuese mentira Ver cómo tus ojitos brillaban Por un regalo que yo te hacía Voy por mis cosas No ¿Ah? Tú no vas a ninguna parte ¿Así que estás trabajando para ese sujeto? Es que Ricolas me recomendó con su viejo Y él me tomó como su aprendiz Joel, él no es una buena persona Pero mamá me dio la chamba A ver, ¿de qué te dio trabajo? Soy el nuevo gerente de mantenimiento ¿Gerente? Así es Hijo ¿De qué estás trabajando, eh? Soy el nuevo chico de limpieza Y eso no es todo ¿Hay más? Mira chicas a mis espaldas Hombres Todos son iguales Yo sé que mirar no es pecado Pero Me llega que lo haga delante mío Y... Y bueno, traté de no darle importancia al asunto Y jugué a taparle los ojos Y... Chocamos Bien hecho Por tramposo Eso se llama karma, amiga El mal se revierte Y después de todo lo que Nico te ha hecho Aún hay más ¿Más? Una pregunta nunca se responde con otra pregunta Pero esta vez tengo que hacerlo ¿Está usted verdaderamente enamorado de Grace? Mira las fotos que me mandó De Raúl Con su chibola En la heladería Al principio su zoom No la reconoció Pero mira, mira Mira bien, mira bien No distingo ¿Qué? ¿La conocemos? De vista Es... Es la enamorada De la horrible niña con cara de pez Mira tú ¿Qué pasa? ¿No se bajan? No, compadre Quieren con nosotros ¿Qué? Oye, pues hermano ¿Qué esperas? Ya, ya, ya le hicimos Yo sabía que esta mala racha Iba a acabar algún día, compadre No, 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 Pepe No me entiendes Mira Que donde entran cinco También entran seis ¡Adiós! 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 ¡Adiós!